Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Pepe, técnico de ElectroTodo.es. Vamos a proceder a reparar una cafeterita de la marca Krups, Espreseria. Esta máquina está nueva, casi, el problema que tiene es que no muele el café, os lo tengo dicho. No uséis café torrefacto, hay que usar el café natural como la vida misma. Yo os tengo una muestrecilla que luego usaremos. También os cuento, hay café en nuestra web, es un café que nos muelen especialmente a nosotros, bastante bueno, natural, es de los que usan para los bares y restaurantes de aquí de la zona. Si queréis comprarlo, os mandaremos, estaremos encantados de mandároslo, un enlacito estupendo. Bueno, vamos al rollo. La máquina esta lo que pasa es que no muele, empieza a hacer el ruidito de esto pero no muele el café, ¿por qué? por usar café malo. Quitamos la tapa de arriba, es un poco liosa, ¿vale? Quitamos el tornillo que tiene aquí, quitamos los dos tornillos que tiene debajo del depósito. Y vamos a quitar estos cuatro de la parte de delante. No se ve nada, ¿verdad? Es que si no, no veo. Bueno, ahora le damos la vuelta. Hemos quitado tornillitos. Ahora vamos a quitar, quitando esta tapita, tenemos más tornillos. Otro aquí arriba, otro en el centro y otro aquí arriba. Ahora, quitamos esta tapita que viene aquí. Para desmontar esta máquina, es importantísimo, un destornador TORS 15, el 20 que es el más usual no, y el 10, el pequeñito no, es un TORS 15 que es intermedio, por hacerlo malioso, si no es un rollo. Vale, una vez que tenemos ya esto quitado, vamos a quitar la tapa de arriba. Ya vamos viendo un poquito la máquina, ¿vale? Este es el molinillo, este es el hidráulico que sube y baja, por aquí sale el café, la placa electrónica. Seguimos quitando cosas y os enseño. Ah, el cajoncito de los pozos es el lateral. Intenta que veamos algo. Ahora, ahora, ahora vais a ver un montón. ¡Buah! Vais a ver sin quedar. Vale. Ya le hemos quitado el abrigo, ¿vale? Todas estas piezas las hemos quitado. Os enseño un poco la cafetera por dentro. Por aquí toma agua, la bomba de succión de agua, por aquí mete agua aquí al distribuidor, que lo que hace es pasar el agua donde queramos que lo lleve. Esta es la caldera y este es el hidráulico, ¿vale? Aquí es donde se genera la presión. Otras veces puede distribuirlo para que salga por el cacharrillo de la leche. Vamos a ir a lo que tiene esta máquina, que es el molinillo que no muele. Para quitar el molinillo, a ver, las máquinas primeras que hizo esta gente, el molinillo iba sin tornillos, iba suelto, ¿vale? O sea, si os encontráis alguna, una expreseria de estas que va suelto el molinillo, no se extraña porque al principio venían sueltos. Quitamos los dos tornillos que los sujetan y vamos buscando por aquí el cable a la placa electrónica que va con un conector rápido. Esto es súper sencillo. ¡Chachán! Ya tenemos aquí el motorcito. Esto ya te digo, las muelas se quedan atascadas del café torrefacto y entonces por eso no funciona. Vamos a sacar la brocha. Una de las averías típicas de esta máquina, las juntas estas, que son las que aguantan toda la presión, se van gastando y entonces en vez de salir el café por aquí, fuga por el lateral y entonces, si desmontáis la máquina, conviene que nos la pidáis y cambiarlas cada vez que la desmontéis porque cambiarlas es fácil y sencillo y barato. Vale, pues nada, venga, vamos a poner el motor y vamos a dejar de enrollarnos, que parecemos a Rafa. Estos motores, como todos los repuestos, en electrotodo.es y el café guay para completar el pedido y así ahorrarnos los gastos de envío. Aquí tenemos el motorcito. Sacamos el cable por aquí. Hay que fijarse que aquí lleva un muellecito, lo salvamos, ajustamos el motor, lleva dos tornillos y un tochito donde va sentado. Después ya nada más que ir montando. Y dos, cogemos el cable. ¡Qué maravilla los señores de Crux! Pues, o me he columpiado yo y he dejado el cable enrollado por ahí, o el cable del motor nuevo es más corto. O sea que nos va a tocar empalmar el cable, porque hoy ya se quería ahorrar 16 centavos en... fijaros la diferencia. Vamos a proceder a empalmar. Bueno, nosotros se puede poner cinta aislante por lo que queráis poner. Nosotros hemos puesto un poquito de camisa térmica que se quema y se queda ajustada para que no se mueva. Bueno, pues ya está. Ya tenemos aquí el cablecito guardadito. Se me olvida poner el regulador de la cantidad de café. Hay que quitar esta anillita que tiene de plástico alrededor del molinillo, que va presión nada más, esta cosita. Y luego va nada más que enganchado. Ya está. Y esto va aquí, en el piquito este, para regularlo. Vamos a empezar a poner el abrigo. Si tenéis un algo para soplar, pues mejor, porque esto siempre, siempre, siempre se llena de café. Aquí hay que llevarlo por el carrillo este que lleva, para que ajuste bien. Vale. Y dos. Ponemos los tornillitos, la tapa de arriba, encajamos en la parte de delante, otro tornillo, otro aquí. Vale. Acordaos. Cuando la desmontéis, cambiadlas juntitas, porque aquí donde tenemos el set de grabación no las tengo. Si no las hubiera puesto ya, nada más que quitar las gomas y poner las gomas. Los tornillos de adelante. Podéis contar que ya tenemos una boluva nueva. Pues hombre, la boluva es súper bonita. Muy contentos que estamos con ella. Nos ha costado la vida. No de dinero, sino de la salud. Si uno quiere hacer alguna cosa chula y progresando, bueno, tiene más remedio que ir dando pasos. Vale. Ahora. Y ya nos faltan dos tornillos. Y ya está. La tapita esta. Chinpun. No hay que olvidarse de poner la tapa del cajón y ya nada más que a probarla. Vale. Fabuloso. Café de electro todo. Y le vamos a dar estar. Vemos como va bajando la cantidad de café. O sea, ya por fin está moliendo. Cosa que no pasaba antes. ¡Oh! Madre, qué café más rico. Por favor. He tenido que ir a por una bandeja de otro cliente porque se ha liado la de Dios es Cristo. Bueno, pues ya está. Ya hemos hecho un cafetito, ya hemos molido café, ya hemos cambiado el molinillo, ya hemos promocionado el café de electro todo, la juntita, la web. Yo creo que ya lo tenemos todo hecho. Bueno, vamos para atrás chavales. Espérate que paro. Chau. Chau. Chau.